Hola amigos de YouTube, el sucio en un nuevo video de Roblox en el canal. Y pues bueno amigos, hoy les voy a enseñar como Roblox Arsenal fue hackeado un día. Así que bueno, empecemos con este video. Y pues bueno amigos, el día cuando fue hackeado Arsenal fue un 28 de septiembre del año del 2019. Y pues bueno, lo que pasó es que cuando implementaron una actualización de Arsenal, pues pusieron un modelo en Roblox Studio que tenía un virus. Y cuando sacaron la actualización, todo el tiempo salía en la pantalla que tenías que comprar un Game Pass llamado Admin que costaba 80 Robots. Y pues todas las personas se quedaron, what? Pero por qué sale esto en Arsenal? Y mucha gente cayó en esta estafa. Luego de un día, este error causado por este virus fue arreglado y a la gente que fue estafada por este Game Pass le regalaron la skin de Admin, un cuchillo de moderador y dos efectos de muerte. Y el creador de este Game Pass era un usuario llamado YouTellMiStudio que fue baneado por estafar a tanta gente luego de muchos reportes a Roblox. Y su grupo en el que consiguió todos estos Robots estafados fue bloqueado. Y pues esta es la historia de cómo Arsenal Roblox fue hackeado por un día. Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, suscríbanse y compartanlo a sus amigos. También pueden apoyarme volviéndose miembros presionando el botón de unirse y conseguirán beneficios como hacerme un One vs One conmigo o añadirme de amigos en Roblox. También les invito a que se pasen por los directos que hago interdiario una hora, una hora y treinta. Así que bueno, sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!